Música Yo me voy pintando en tu pared Manos que te entregan sin palabras Que vas en un corregue Llenas de pasión toda mi calma Yo quedo llenando de locura Todos los rincones de tu habitación Y tú que ya has pedido tu hermandura Vas improvisando en mi vacación Quiero ser parte de ti Quiero jugar con toda su ferida Quiero guardar bajo tu almada Una nueva batalla Quiero ver con tu capacidad Y quiero hacer lo que quieras de mi Quiero beber de tu otra larga Quiero perderme dentro de mi Y quiero prenderme ahora todas las dos Quiero empezar Yo soy mi taja en tu cuerpo Y una melodía que canta mi voz Y una melodía que canta mi voz Y una escena de dos entre tus brazos Tú vas a ir gritándome con tu calor Yo sigo evocando tu latido, salgo de tu pecho para respirar Tocando el ritmo a mis remedios, muertos a estas llantas de gritar Quiero ser parte de mi corazón, quiero llorar en tu vida Quiero ganar una nueva batalla, en tu vida, en tu vida Quiero ver lo que quieran de mi, quiero beber de tu boca la vida Quiero sentirte dentro de mi Quiero aprender de memoria toda tu especial Quiero ver lo que quieran de mi, quiero beber de tu boca la vida Quiero sentirte dentro de mi Quiero aprender de memoria toda tu especial Quiero sentirte dentro de mi, quiero beber lo que quieran de mi Quiero sentirte dentro de mi, quiero sentirte dentro de mi Quiero sentirte dentro de mi corazón, quiero beber de tu boca la vida Quiero sentirte dentro de mi, quiero beber de tu boca la vida Quiero sentirte dentro de mi, quiero beber lo que quieran de mi